Música Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz Música Pero le hubiese cortado un pedazo Le vuelo a la cabeza Es una culebra grandísima No, no, con la puerta que está Que pasó Ay, que bonito Ven, esta mi foto Ay, que bonita Mira mi foto Ay, que bonita Ay, que bonita Mami, ven a ver mi torta Ay, que hermoso Hay ganas de partirla Ay No, si la voy a comer con todo Hasta la Sierra le da gusto verla Sami, cuidado Sami Música 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 hoy que comence años te vengo a traer la bendición y así las cámaras de el monte el cielo te mandó para llenarte de felicidad que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regale que Dios te regale vean como es el cuitre alrededor ¡Hueves años! ¡Yo te caigo mi cariño, este es mi mejor regalo! ¡Hueves lo que falta! ¡Hueves lo que falta! ¡Hueves lo que falta! ¡Fueve lo que falta! ¡Hueves lo que falta! ¡Hueves lo que falta! en mi corazón, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale mi edad. Hay bendiciones para ti, en un hermoso abril, nació Natalichar, la belleza de Barranquilla. Caño Mar, Karen Londoño, Paola Varela y María Alejandra Guerrero, son bendecidas. Déjame abrazarte, para agradecer contigo a Dios, la familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar, el día en que naciste, de una vez te dio la bendición, después me premió con tu amistad, por eso te canto esta canción. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar, quiero regalarte a Dios. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida.